Nacional de Bolivia. Decreta, artículo único, primero, se designa a las siguientes ciudadanas y ciudadanos como ministras y ministros de Estado, asignándoles las siguientes carteras. Hermano Rogelio Maita Maita, ministro de Relaciones Exteriores. Hermana, Marianela Prada Tejada, ministra de la Presidencia. Hermano, Carlos Eduardo del Castillo del Carpio, ministro de Gobierno. Hermano, Edmundo Nobillo Aguilar, ministro de Defensa. Hermana, Felima Gabriela Mendoza, ministra de Planificación del Desarrollo. Hermano, Marcelo Alejandro Montenegro Gómez García, ministro de Economía y Finanzas Públicas. Hermano, Franklin Molina Ortiz, ministro de Hidrocarburos. Hermano, Néstor Juan Cachura, ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural. Hermano, Edgar Montaño Rojas, ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda. Hermano, Ramiro Félix Villavicencio Niño de Guzmán, ministro de Minería y Metalurgia. Hermano, Iván Manolo Lima Magné, ministro de Justicia y Transparencia Institucional. Hermana, Verónica Patricia Navia Tejada, ministra de Trabajo, Empleo y Previsión Social. Hermano, Edgar Pozo Valdivia, ministro de Salud. Hermano, Juan Santos Cruz, ministro de Medio Ambiente y Agua. Hermano, Adrián Rubén Kelcatarqui, ministro de Educación, Deportes y Culturas. Hermano, Wilson Cáceres Cárdenas, ministro de Desarrollo Rural y Tierras. Parágrafo 2. Las señoras ministras y señores ministros designados tomarán posesión de sus cargos en el día en acto especial a celebrarse en la Casa Grande del Pueblo. Estado en la Casa Grande del Pueblo de la Ciudad de La Paz a los nueve días del mes de noviembre del año 2020. Hermanos, hermanas, consecutivamente, damos paso a la toma de juramento a los ministros y ministras de Estado a cargo del presidente constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia, hermano Luis Alberto Arce Catacora. Hermanos, hermanas, hagan por favor la señal de su creencia. Juran por los próceres de la liberación, por nuestros héroes que dieron la vida, por la patria, por el pueblo boliviano y por la igualdad de todos los seres humanos, desempeñar las altas funciones de ministros del Estado Plurinacional de Bolivia en estricto cumplimiento de la constitución política de las leyes del Estado Plurinacional de Bolivia. Si así lo hacen, que nuestros próceres de la liberación, nuestros héroes que dieron la resistencia contra el Estado colonial y el pueblo boliviano, los premien, caso contrario, los castiguen. Quedan ustedes posesionados como ministros del Estado Plurinacional de Bolivia. Felicidades. De esta manera, nuestro presidente del Estado Plurinacional de Bolivia posiciona al nuevo gabinete ministerial en esta gestión 2020. Invitamos a nuestros hermanos ministros y ministras a tomar sus lugares, por favor. Felicidades. Felicidades.